En los últimos años el terror ha evolucionado al punto que ya no basta con poner botargas miadas en las películas para que el piberío se asuste, pasamos de demonios pasadísimos de verga bien alucines que solo se ven en la ficción a algo más apegado a lo real, con ligeros toques de surrealismo. Smile la película que te resumiré hoy representa un poco de las dos, una combinación de terror clásico con el terror moderno, que hace que algo tan cotidiano como una sonrisa te haga cagarte para adentro, pero por qué la gente sonríe de esta forma, es una película de terror genérica o es el exorcista 2.0, quédate hasta el final para averiguarlo. Cotter es una terapeuta con un chingo de pedos mentales debido a algunos traumas de su infancia que están relacionados con el suicidio de su jefa, es una vieja con mucho amor a su trabajo y esto mismo le ha traído muchos problemillas con sus superiores, porque habitúa ser muy altruista con tal de ayudar a sus pacientes. El día de hoy tuvo uno que solo repetía la frase todos morirán, para que guaches un poco a la gente con la que trata. Antes de terminar su turno llega una paciente de último momento, una que vio a su profesor matarse a sí mismo con un martillo, fue la única testigo y por lo tanto está algo traumada, está esperándola en el consultorio, va para allá y la ve arrinconada, con miedo de algo, miedo a su entorno. La logra convencer para que se siente y le cuente calmadamente lo que le pasa. Anda muy a la defensiva, dice no estar loca, ya que está consciente de lo que pasa, solo está asustada de algo y eso es todo. Ante tanta insistencia decide contarlo. Últimamente ha visto un ente que solo ella puede ver, se transforma en distintos humanos para engañarla y así poder acercarse a ella. Este ente solo sonríe, de una manera tan exagerada que es perturbador, es por eso que no puede confiar en nadie. ¿Lo ves ahora? No. Seguido de esto inmediatamente se paniquea por algo invisible, algo que la terapeuta no puede ver. La hace retorcer en el suelo y Cotter se para para llamar a seguridad por ayuda. Cuando voltea ya no está, está justo atrás, sonriéndole de una manera bien malviajante, con un pedazo de maceta en la mano. Se lo acerca a la cara y se la raja hasta el cuello. Por obvias razones muere, pero se le queda esta sonrisa en la cara. Otro trauma más para la lista. Los detectives le hacen preguntas como testigo, principalmente para darle una explicación a los padres de cómo se murió. Ella solo estaba sonriendo. Está claro, estaba loquita. Pinche policía mamón. En su casa quiere pasarse el trago amargo pisteando. En eso mira algo en la oscuridad. Puta madre, un negro. Ah no, es su esposo. Sigue con este trauma por días. En una cena con su hermana se le ve ira, como si su mente estuviera en otro lado. Le hace una invitación al cumpleaños de su hijo. Invitación que rechaza por tener que trabajar. Le insiste tanto que le hace molestarse. Y terminan peleadas. En la casa su esposo la nota rara, con un comportamiento irritado durante la cena. Le pega un arrimón para que se aliviane. Este mismo paniqueo se le nota hasta en el trabajo. El detective que le interrogó antes va a verla. Resulta ser su ex, que aún sigue enamorado. Pero como Cotter está comprometida, lo manda a la verga. Nos estamos viendo. Un soldado caído. Mira en su computadora el caso del profesor que se suicidó con el martillo. Hay algo raro en todo esto. La llama a su hermana, para pedirle perdón, por presionarla demasiado. Ella igual, por ponerse como se puso. Mientras ve en la ventana, una persona solo se le queda mirando. Visita al paciente que dice que todos morirán. Está sentado en la cama con una sonrisa medio spoopy. Cosa rara, porque él nunca sonríe. Se voltea con ella y le grita, te vas a morir. Llama a los enfermeros, los cuales llegan de inmediato y lo aplacan. Le explica la situación al jefe. Esta es la vez tan mal que piensa que tal vez todo esto sea producto del cansancio. Por lo que le da una semana de vacaciones, en contra de su voluntad, para que se aliviane. Xingándose un whisky suena la alarma de seguridad. Alguien entró. La llama a la compañía de la alarma para preguntarle si está sola y si está todo bien. Sí, estoy sola. Está segura. Voltea atrás. Antes de que voltee, suena el otro teléfono. La misma chica. Parece que la otra era una impostora. Llegan los placas a inspeccionar el terreno. Al final, todo queda con que era una falsa alarma. Si sucede algo, llámenos. Su esposo comienza a pensar que algo le pasa, y se percatan de algo raro. No han visto al gato en todo el día. En la noche se despierta con la misma pesadilla de siempre. Como no puede dormir, revisa la grabación de la chica que se mató. Mientras lo hace, esta chingadera le saca un pedo. Y al chile a mí también. Como ya no puede más, va a consulta con su antigua terapeuta. Después de muchos años sin ir, le cuenta lo que ha pasado. Lo de la paciente que se mató delante de ella y todo. Ella misma no cree que lo que está viendo en los últimos días sea real, por lo que le pide que le recete algo de medicamento, para poder borrar todas estas visiones. Aún sigues teniendo traumas con el suicidio de tu madre. No le da la receta médica y la cita para otra consulta. Va al cumple de su sobrino, después de tanta chinga por parte de su hermana. Aunque sigue medio ondeada, intenta mostrar su mejor cara. Llega la hora de abrir regalos. Cada quien le da el suyo. Turno de la tía. El niño lo abre y mira el interior desconcertado. Nadie sabe lo que pasa, hasta que saca a un gato muerto de dentro. Es Bigotes, el gato de Cotter. Lo abraza gritando que ella no hizo eso. Mira a alguien sonriendo en la silla. Lo apunta pero nadie más lo ve. Se le transporta en la cara y cae en la mesa de vidrio cortándose los brazos. Ya en el hospital la visita su jefe. Le aconseja como amigo que vea a un profesional. Su comportamiento no es normal. Su marido también ya está más asustado. Ni siquiera le habla. Mientras ella quiere explicarle que no está loca. Le explica la misma chingadera del demonio y todo eso. Por favor, créeme. Pero entre más intenta convencerlo, más se hunde. Él piensa que lo de su gato lo hizo ella. La investigó y se dio cuenta que su madre tenía una enfermedad mental. Tal vez tú también tengas una. Duerme en el sofá. Mientras ella sigue investigando el nombre del profesor que se suicidó a martillazos. Su nombre era Gabriel. Obtiene su dirección y va para allá. La recibe la esposa. Ella se hace pasar como reportera para que le cuente lo que le pasó. Se levantaba gritando. Estaba ansioso todo el tiempo. Cosa que nunca hacía. Finalmente murió como murió. Y su cara terminó así. La lleva a su antigua oficina donde dibujaba retratos de un monstruo que veía. Muchas caras sonriendo. Se comenzó a comportar así desde que vio a una chica suicidarse en una conferencia. Curiosamente muy similar a lo que le pasó a ella. Al escuchar eso, le dice que su esposa no estaba loco. Todo era real, ya que a ella le está pasando lo mismo. No se lo toma de la mejor manera y la echa de su casa pensando que es una fetichista o algo así. No le queda más opción que ir a la casa de su ex, el detective. Le pide un favor. Como él tiene acceso a la base de datos de la policía, le pide que le dé información sobre el señor Gabriel. Como es su día de descanso, medio la manda a la verga. Ve a pedir datos a la oficina. Termina accediendo. Pone su nombre y sale la información. Los datos arrojan que dio un testimonio cuando vio el suicidio de una chica. Le muestra la foto de la mujer que vio. Estaba sonriendo. Esta misma mujer también vio un testimonio de un señor que se suicidó delante de ella. Y así es una cadena que sigue el mismo patrón. Por suerte logra encontrar evidencia en video de un suicidio. La ven. El señor se suicida delante de la señora sin razón. Pero descubren que en un momento él estaba sonriendo. Y actuó de la misma manera que la chica. Tal vez no esté loca después de todo. Regresa al cantón donde le tienen preparada una trampa. El novio llamó a la terapeuta. Cree que necesita una buena terapiada por como se está comportando. Ella se lo toma de lo peor. Y más viniendo de él. Porque en lugar de apoyarla solo la atacha de loca. De ahí se va con la hermana. Para pedirle perdón e intentar explicarle mejor lo que pasó en la fiesta. Esta la tiene vetada. Por traumar a su hijo a la verga. Accede a hablar pero al final no ayudó mucho la explicación. Al igual que su esposo también la atacha de loca. Y piensa que heredó la misma enfermedad de su madre. Se regresa para el carro. Su hermana le toca la ventana pero chingas a tu madre. No era su hermana. Le habla el ex diciéndole que tiene más información sobre los suicidios. Han sido 20 en total. En todos pasa lo mismo. Se suicidan delante de una persona. Y la persona que vio el suicidio se suicida delante de otra persona. Pero encontró uno que no cumple con el patrón. Este en lugar de suicidarse mató a alguien delante de otro. Y el testigo del homicidio fue el que siguió con la cadena. Van a donde se encuentra este tipo. Al bote. Convencen a los guardias para que los dejen verlo. Cuando está ahí le cuenta la situación. Le dice que tiene una paciente que sufre este problemita. Sabe que él pudo librarse de este demonio. Y necesita saberlo para salvar a su paciente. Le cuenta el secreto con la condición que el detective se salga. Para que esta chingadera te deje de perseguir tienes que matar a alguien delante de otro pendejo. Para que así se le pase a él. Ya que esto se pasa a través del trauma. No seré una asesina. Se dio cuenta que la que tiene el chamuco no es su paciente sino ella. Alterado hace un escándalo porque piensa que se lo va a pasar. La seguridad llegó a tiempo. ¿Qué te dijo? Estaba loco. No me dijo nada. Ya en su casa busca encontrar alguna otra forma de vencer esta madre. Revisando los casos de las antiguas víctimas. Llega a su terapeuta inesperadamente. Ya que quiere asegurarse que su estado mental no sea un peligro para la sociedad. Le termina contando desde el principio como este demonio la ha perseguido. Y todos creen que está loca. Pero no es así. En medio de la plática recibe una llamada de la hermana. Para disculparse. Mira fijamente a la doña que comienza a sonreír. No era la terapeuta. Era la chingadera. Te queda poco tiempo. Toma un carro dirigiéndose al hospital. Se esconde un cuchillo en la manga y visita a su antiguo paciente. Este se asorilla en una esquina presintiendo que le hará algo. Llega el jefe para ver qué pedo. El cual le dice que no puede dar terapia en ese estado. Y sin decir mucho saca el cuchillo encajándosela repetidas veces. El jefe solo lo mira con cara de sorprendido. Y se arranca la cara. Bueno, todo resultó ser un bait. Se lo estaba imaginando. Aún sigue afuera del hospital. El jefe le toca la ventana. La misma historia de siempre. Está preocupado por cómo se está comportando. Se le cambia la cara y del susto termina huyendo de él. Como última opción llega a su antigua casa. Esta que le trae viejos traumas. Abandonada desde hace tiempo. Decide dar un rondín que le trae recuerdos de cuando vivía ahí. Mira la puerta. La puerta del cuarto donde vio a su madre decir sus últimas palabras. Y tenemos más contexto de su trauma. Su mamá se quiso suicidar con pastillas. Pero se arrepintió ya cuando las había tomado. Ella la vio. Media moribunda le pidió que llame a la ambulancia. Pero en lugar de hacerle caso no hizo nada. Se quedó en shock. Paralizada. Hasta el día de hoy se culpa de eso. Después de hacerse pendeja caminando vuelve a la habitación de las desgracias. Pero ya no está vacía. Hay alguien en la cama. Es su jefa. Camina lentamente hacia ella reprochándole el por qué no la ayudó. Era muy pequeña. Estaba asustada. Por más que se aleja. La agarra del cuello queriéndola matar. No sé cómo chingado le logra quitar la mano y le pega un lamparazo. Quemándole las patas al diablo literalmente. Sale y mira la casa como se derrumba junto a todos sus malos recuerdos. Parece que eso es todo. Va al departamento de su ex. Para pedirle perdón por terminar con él. Como se estaba pegando mucho a él. Tenía miedo de que descubriera más de su pasado. Y por eso actúa la defensiva. Puedo quedarme a dormir contigo. Las luces se apagan y sonríe. Puedes quedarte lo que quieras. Resulta que estaba en un genjutsu. Aún seguía en la pinche casa. No se había quemado ni nada. Sale huyendo pero afuera se vuelve a topar al ex. Este sí es el verdadero. Pero ella no lo sabe. Se devuelve a la casa y cierra con seguro. Pinche vieja pendeja. Pues resulta que la chingadera sigue ahí. Se saca la piel mostrando su verdadera forma. Grita. Mientras el ex intenta ayudarla pateando la puerta. Le abre la boca y se le mete dentro. Cuando por fin logra entrar la mira de espalda. Rociándose gasolina. Voltea y tiene una sonrisa en el rostro. Con unos cerillos en la mano. Los usa y se prende en fuego. Mientras este solo ve como se quema. Continuando con la cadena. Que esta película chinga toda su reputísima madre. Que manera más autista de spawnear screamers sin venir a cuento. En cada pinche escena. No hay nada que me surre más que cuando las películas de terror abusan de este recurso tan barato. Es irse la fácil. Mi pinche repudio hacia los screamers pendejos me hacen odiarla a pesar de que me haya entretenido. Dejando un poco mi ardidez de lado analizaré fríamente esta mamada. Recuerdo que cuando vi el trailer me parecía algo ingenioso. Como a nadie se le había ocurrido que una sonrisa puede ser un concepto con el que te puedes malvejar mucho en una película de terror. Y este tipo de situaciones pasa mucho con el terror. Cosas positivas resultan ser lo más aterrador si se utilizan en contextos nada que ver. Como ejemplo. Una canción de cuna es algo tierno. Pero una canción de cuna en una casa embrujada es algo que te haría cagar para adentro. Mi duda era como utilizarían esto. Todo este concepto de la sonrisa. De manera ingeniosa o de la forma más genérica posible. Y mi conclusión fue que ni una ni otra. Se van un poco a la segura. Una trama medio genérica. Y trataron de meter entremedio un mensaje medio forzado acerca de las enfermedades mentales. Y como resultado terminó siendo un hit folux pero de enfermedades mentales. Para darle algunos puntos a su favor los efectos especiales se ven god. Principalmente el pinche monstruo del final. Y para darle otro punto en contra me cagan los putos escribers. Gracias.